Hola, dice la empresa Europa S.A. se dedica a la producción de motores de agua. Para realizar un nuevo modelo se plantea adquirir las piezas a otra empresa, bien fabricarlos a ella misma. El típico problema de comprar o fabricar. Se dispone de los datos siguientes. Si lo fabrica ella misma tendrá unos costes fijos de 60.000 euros. Montar la nave, montar las máquinas, todo lo que tenga que hacer. Y el coste variable de un motor, es decir, el coste variable unitario es de 120 euros. Si los adquiere otra empresa especializada en estos productos, el precio de compra por unidad es de 150. Es el precio de compra. Entonces aquí veis cuánto te gasta en cada casa. Determinar para qué número de unidades anuales de motores es indiferente para la empresa fabricarlos o comprarlas. Es decir, cuál es el punto muerto. En caso de fabricar 2.500 unidades al año, ¿qué decisión tomarás? ¿Y 1.800? ¿Qué hará? ¿Qué te digo yo? Yo creo que estamos a lo mejor en caso de fabricar y casas fabricados. Pues dos veces. A ver. Da igual, da igual que digan casas fabricados 20 veces. Da igual. 2.000. 2.000, ¿no? Punto muerto es coste fijo. Entre precios menos coste valero unitario. 2.000. Bueno, pues te pregunto. ¿Qué quiere decir 2.000? Que a partir de 2.000, si va a ser más de 2.000, le interesa fabricarlo. ¿Vale? Y si va a ser menos de 2.000, le sale más económico comprarlo. Siempre igual. Menor comprar, mayor fabricar. Le sale mejor. Gasta menos. Dice, en caso de fabricar 2.500 unidades, ¿qué decisión tomaras? Pues si va a ser 2.500, pues fabricar. Y en caso de fabricar 1.000, pues fabricar. Y en caso de fabricar 1.000, pues fabricar, pues le sale mejor no fabricarlo. Le sale mejor comprarlo. Ya está. Eso es lo que tengo que decir. No tiene más. 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 Está. Así dejé.